El Rumbo de la Mañana Atención a los demás colegas de los medios de opinión Atención al gobierno de la República Dominicana Que ponga oídos a este comentario que les voy a hacer Porque ya ha habido suficientes situaciones incómodas Y yo quiero creer, verdad Que el gobierno desconoce este tipo de actuaciones y de acciones Que toman empresas privadas de manera unilateral Pero que terminan afectando la propia imagen del gobierno Entonces al presidente DNI Graben esto y háganselo llegar Por si es que el presidente no lo sabe Cosa que es difícil porque el presidente es el hombre más informado del país Oiga esto Alfredo, para que goce Ustedes saben que nosotros nos hemos referido En distintas ocasiones Alfredo y yo, Manuel, todos Sobre el tema de la generación eléctrica en el país El problema que hay con el tema del cárter eléctrico Que esos generadores han hecho lo que le ha dado la gana siempre Que como que el gobierno ante ellos nunca tiene una autoridad suficiente Para poder llevarlos a la legalidad Ni siquiera no a incluirse en su negocio Porque es un negocio privado, verdad Pero que no afecte con los intereses del pueblo de manera abusiva Como históricamente ha ocurrido Pero en ese, dentro de esos generadores eléctricos Que de por si tienen una imagen negativísima Entre la opinión pública y el pueblo dominicano Por lo que todos ya sabemos, verdad Hay niveles Alfredo Hay unos que son generales Y hay otros que tienen el estatus de Amos supremos y dioses Como los amigos de Sepen Ustedes saben que los amigos de Sepen Son los amigos que El consorcio Punta Cana Macao Ellos son generadores Y a la vez distribuidores De energía O sea, en Punta Cana y Bavaro No hay de que de norte, de este, de nada Ellos generan Y venden y comercializan también El tema de La La energía eléctrica Entonces, ahí Ellos son ley, batuta y constitución Ahí hay que comprar la luz Como ellos digan A como ellos digan ¿Cuál es la ventaja? Que ahí no hay problema de energía ni apagones Eso es lo bueno Ahora, carísima la luz ¿Verdad? Pero perfecto Oigan esta denuncia, Alfredo Resulta que hay una ley La ley 57-07 Del año 2007 Del gobierno de Leonel Fernández Que crea un incentivo Para las empresas y personas Que decidan comenzar a generar Energía eléctrica De manera limpia Con tecnologías Alternativas Energías, dígase, renovables Paneles solares Hay una ley que crea incentivos Para motivar ¿Verdad? La generación eléctrica Con energías renovables Del año 2007 Pues yo tengo un amigo Alfredo En la zona de Punta Cana Bávaro Que hace unos 4 o 5 años Tú sabes que hay muchos Profesionales Que se han asentado En esa zona de Punta Cana Que brindan servicios Y ahí son gente Clase media Pues el amigo decía Bueno, como la luz Es tan cara aquí Como la luz en Punta Cana Es cara ¿Verdad? La luz que sirve ese pen Pues ahí yo voy a aprovechar Esta ley Voy a empaparme bien De los beneficios Y voy a poner paneles Solares en mi casa El amigo hace una inversión Alfredo Hace 4 o 5 años De 10 a 12 mil dólares Para poner sus paneles Solares en su casa Y autoabastecerse De energía Hay un reglamento De la superintendencia De electricidad Que es muy claro Que establece Y en esa misma ley Que si usted Autoabastece Su energía Mediante una inversión De paneles solares Y produce energía En exceso Entonces Esa generadora Y distribuidora Tiene que comprarle La energía ¿Verdad? Pero eso Nunca se le ha dado El cumplimiento Que se debe Porque al final Los generadores Terminan haciendo Y los distribuidores Lo que le da la gana Con la gente Como no Eso no es un caso Tan común Es un porciento Muy bajito De la población Que puede hacer eso Pero el caso En cuestión Es el siguiente Alfredo El amigo Instala sus paneles ¿Qué pasa? Que hay una resolución Ya le hablé del reglamento Es la del reglamento De la superintendencia De electricidad Ese reglamento De la superintendencia De electricidad Establece Alfredo Que para usted Cargarle El cobro de potencia Cuando usted Tiene generación Con paneles En su casa Que usted Recibe energía De la distribuidora En este caso CEPEN Pero también Tiene un switch Que usted le mande Energía a ellos Cuando usted Tiene esa condición El reglamento Establece Y una resolución De industria Y comercio Que a usted Solo pueden Cobrarle Por concepto De potencia Cuando usted Consuma Más de 10 kilowatts Al mes Más de 10 kilovatts Oela Si usted consume Menos de ahí A usted No se le puede Cargar el cobro De potencia Eso establece El reglamento Y la resolución De industria Y comercio ¿Qué pasa? Que esa misma Resolución De industria Y comercio Establece Que a usted Se le va a cobrar Un monto base Porque de esa condición De ser Autogenerador Con energía solar Por enviar energía Al distribuidor Y por el distribuidor Enviárselo a usted Por esa condición Hay un cobro base Que le hace Que le hace la empresa Y si usted Como es el caso De mi amigo No consume Por ejemplo Más de 5 kilovatts Al mes Y usted se autoabastece Con sus paneles Que usted compró Usted no tiene Que pagarle A CEPEN Ni a ninguna Distribuidora De la energía Porque usted Se está autoabasteciendo Ah pues ¿Qué pasa? Resulta Y viene a ser Que en diciembre CEPEN Le ha enviado Un correo electrónico A todos sus usuarios Que tienen Paneles solares Diciéndole Que a partir De enero Del 2023 Van a comenzar Alfredo A cobrarle Potencia Van a cobrarle Potencia A todo el que Tenga La generación Con paneles solares Consuma Por encima De 10 kilovatts O no Consuma Por encima De 10 kilovatts Oye Eso automáticamente Genera una distorsión Porque usted Ha hecho Una inversión Para beneficiar Si no depende Del sistema Tradicional Pero hay una ley Que incentiva La generación De energía Limpia Alternativa Entonces CEPEN Lo que está haciendo Con esto Es castigando Al que invirtió Sus 10 mil dólares Oiga por qué Y le voy a poner Un ejemplo El amigo mío Consume Alfredo 375 Kilovatios Al mes Más o menos Eso es Más o menos Una gente Que no tenga La generación Propia Con paneles Uno que esté Conectado Del sistema De CEPEN Normal Por energía Tradicional Y que ellos Generan su luz Con combustión Y todo esto Tú sabes De cuánto Más o menos Le llega Esa factura Por ese consumo Que consume Mi amigo Al que está Conectado Normal De 6500 De 6500 pesos Entonces Con la nueva Modificación Que quiere hacer CEPEN Ahora De manera Arbitraria Unilateral Y abusiva Usted sabe Cuánto Le quiere Encargar A ellos Por uso De potencia A mi amigo Que le llegue La factura Casi de 11 mil Pesos Yo no sé Si usted Me está Siguiendo Al que hizo La inversión De autogenerar Energía solar Con sus paneles Que está Promoviendo El uso De energías Renovables Que no está Contaminando Que está Incluso Aportando La energía Al generador A ese Quiere CEPEN Ahora Cobrarle El doble De lo que Le cobra A uno Que tiene La luz De manera Normal Conectada Por el sistema Tradicional Entonces ¿Qué se Desprende Aquí? ¿Qué se Desprende Aquí? Usted Está Primero Perdiendo La inversión Que hizo Le quieren Cobrar El doble De la energía Más cara De la energía Que se genera Con energía Normal y convencional A usted Que está Generando Su energía Con el sol Que hay un Reglamento Que lo protege Ellos están Desconociendo Todo eso Pero algo Peor Alfredo Ese reglamento Establece Que la energía En exceso Que tú Produzcas Como le explicaba Al principio ¿Verdad? CEPEN Tiene que Comprártela ¿Tú sabes Lo que ellos Hacen? Ellos Te cogen Toda la energía En exceso Que tú Produces Mensualmente Oye Esta Vaina Alfredo Y te la van Dique Sumando Dique Los kilovatios Y entonces A final de año Ellos hacen Un promedio Y te la pagan A 5 kilovatios Hora Sin embargo La que ellos Venden La venden A 17 ¿Tú estás Oyendo Esta Vaina? Pero entonces ¿Qué pasa? El amigo Cuando ve Esto Va Como debe ser Conoce su ley Conoce reglamento Conoce resolución Y le manda una carta A CEPEN Dice Ustedes a mí No me pueden Cobrar eso Porque eso Es ilegal Eso no está En ningún lado Asentado Y eso Es ilegítimo CEPEN A PROTECON PROTECON Le dio ganancia De causa Porque estaba Instrumentado Ilegal Ah pero Que pasa Que ese amigo Mío El representante Ya De 100 familias Que están En la misma Condición Firmando Todo De 300 Que tienen Agrupada Entonces Al final Yo he querido Traer esta denuncia Aquí primero Porque ustedes Saben que Ya en la superintendencia De electricidad Hubo un escándalo El otro día Que tuvo que renunciar El señor Por los aumentos De tarifas El señor Velasco Que por cierto También había sido Puesto por la misma Agente de CEPEN Ahí Entonces ¿Cómo es posible Presidente? ¿Cómo es posible Antonio Almonte? Que usted Haya una ley Del 2007 Que incentive A la gente A instalar Paneles solares Como método De energía limpia De no contaminar El medio ambiente De dejar de depender De combustibles fósiles Y un ciudadano Que puede Clase media Invierte 10 o 12 mil dólares Para instalar Unos paneles Está generando Su propia Energía Sin Sin consumir Más que lo que Generan Sus propios paneles CEPEN Le aprobó Todo Mandó Inspectores Todo bien Tiene cuatro años Funcionando así Y ahora De repente CEPEN Quiere venir A cobrarle Un cargo De potencia Que le duplica La factura Al que tiene Los paneles solares De lo que paga Uno que está conectado De manera convencional Entonces ¿Qué es lo que yo veo ahí? Primero Que los generadores Quieren desincentivar El consumo De energías alternativas Para seguir generando Con combustión Una energía cara Al precio que ellos quieran Ellos no quieren Que prolifere El consumo Y la generación De energías alternativas De manera masiva Porque eso afectaría Su negocio Y es razonable Lógico Mientras en Miami En Estados Unidos El gobierno Le está dando El financiamiento A la gente Para quitarle Los paneles En su casa Para dejar de depender De la generación De combustibles fósiles Por todos los problemas Que ha habido Con la guerra De la dependencia Que se tiene de la energía Miren el problema Que hay en Europa Por la dependencia Que tienen en el gas Natural Entonces todos los gobiernos Están financiándole A la gente Para quitarle En paneles En su casa Se autoabastecan Y le vendan A los gobiernos Y aquí CEPEN A todo el que ha hecho eso Le está ahora duplicando El costo de la energía Con relación a uno Que no ha hecho una inversión Para desincentivar La generación De energías renovables Para que no se masifique Esa modalidad Y de que la gente Comience a decir Pero si es por 10 mil dólares El que esté más o menos Acomodado Dice Pero si yo voy a dejar De pagar lucar Yo voy a instalar Mis paneles Y además de eso El estado tiene que Comprarme energía Que yo produzca Porque eso va en contra De los generadores Entonces fíjate Como de manera arbitraria Ellos están haciendo eso Y el estado No hace nada Para frenar eso Entonces yo quiero Escuchar la versión De los De las autoridades Del sector eléctrico Para que expliquen Algo tan descabellado Como esto que está Ocurriendo Ante la mirada Atónita De todas esas familias Que han hecho Esa inversión Y CEPEN Está haciendo Lo que le da la gana Desoyendo reglamentos Desoyendo resoluciones Incluso me cuentan Que ahora están promoviendo Un nuevo reglamento En la superinternencia Para joder La gente Para en ese nuevo reglamento Entonces forzar A que tengan Que pagar la potencia Presidente Eso no le ayuda Y yo sé que eso No es un tema suyo Pero Los Quienes dirigen El sector eléctrico Tienen que ser De vez en cuando Un poquito razonables O sea Porque yo no estoy En contra de la empresa Privada Yo no estoy en contra De los generadores Jamás Pero que tienen Que ser razonables Tienen que ser racionales Mira el momento Que está viviendo El mundo y la gente Y la economía de la gente Como una gente Que instaló su panel Que hay una ley Que incentiva Ese tipo de generación En el mundo entero Tú estás desincentivando Eso y quieres ponerlo A pagar el doble De lo que paga Una gente Que tiene la luz normal Vámonos Isidro